El día que me descargue LOL Serpias Y que sea por vos Ahí, cuando me descargue LOL por vos Significa Que voy a estar Si antes estaba enamorada Voy a estar un 100% enamorada O sea, what the fuck Si me descargo LOL por vos Y lo puedo por vos Va a ser un 100%